Música Decenas de habitantes del municipio de Nueva Concepción fueron beneficiados con una jornada de salud como parte de las acciones para facilitar a la población el acceso a servicios de salud esenciales y de calidad. A este esfuerzo se suma el Fondo Solidario para la Salud en coordinación con el Ministerio de Salud. Esta acción fue realizada en el Parque Central de dicho municipio y forma parte del Plan Control Territorial en su fase 2 que es impulsado por el gobierno de Nayib Bukele. El Ministerio de Salud, como usted puede ver, se está dando atención odontológica y atención médica, aparte de atención de enfermería. Entre los servicios ofrecidos en esta jornada están atenciones médicas, citologías, preparación de pacientes, curaciones, inyecciones, terapias y medicamentos gratuitos. También en esta jornada se impartieron charlas de prevención en temas de salud, donde participaron estudiantes de los centros educativos de ese municipio. En esta administración tenemos esa oportunidad de promover más lo que es la atención a la primera infancia. En el área odontológica estamos atendiendo toda clase de edad, realizando limpieza, rellenos, extracciones, lo que el odontólogo estime de conveniente en el paciente. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión desde Chalatenango, para Teleroticias 21, Selena Alvarado.